Si tengo que admitir que Rebagliati hizo bien en poner este parqueo acá, hay una vigilancia al menos en la puerta de ahí, o lo suele estar, pero el acceso no es tan bueno, porque tienes que pasar primero por los autos y donde hay espacio hay árbol, entonces para ingresar es bastante estrecho.